Música Somos diseñadoras y somos hermanas Porque hacemos lo que hacemos Pues yo creo que no sabemos hacer otra cosa Que no sea reírnos Y diseña ropa yo creo Lo que queremos decir cuando diseñamos Es que no hay reglas Sobre todo, que no hay reglas Y que es la mejor manera De como decíamos hace rato De expresar lo que Quieres decir A través de eso, de la ropa Y romper como esquemas Yo creo que eso es lo que más tratamos de decir Música Nunca lo habíamos pensado Si somos como irreverentes Pero por ejemplo La última colección que hicimos Que acabamos de presentar Pues la basamos en rectángulos Y son solo cinco costuras Entonces las piezas son Los vestidos son como costales Como bolsas de basura Hago películas Hago series de televisión Creo que conecto mucho con la gente Cuando le cuento historias Y me gusta la sensación De conectar con mucha gente Somos bloggers de moda Pero enfocado a hombre El que no nos importe Lo que piensen de nosotros ¿Sabes? Como por ejemplo En un evento nos venimos vestidos Con trajes de flores Y fuimos criticados Y lo que sea Pero nos sentíamos seguros ¿Sabes? Yo soy actor Definitivamente Para que yo escoja algo En mi estilo En mi forma de vestir Tiene que ir mucho Acorde con lo que yo soy Un poco Yo soy muy libre Busco la comodidad Y también la calidad Soy fotógrafa Me dedico a la fotografía En mi vida diaria Es importantísimo el denim Me lo pongo Me pongo casi diario Algo de denim Sí, me encanta Me encanta Me encanta Este es de mis Dicen fabs Porque aparte se parecen A los que traigo Definitivamente El denim Me salva de todo Combinar como un poco Los gustos personales ¿No? Que la fotografía Se ha vuelto como un pretexto ¿No? Porque es la Es lo que más me gusta hacer Y es a lo que me dedico Finalmente ¡Gracias!